¿Qué es lo que nos está diciendo, señor Toc? Inaudito, ¡qué atrevimiento! ¿Sus palabras significan que pidió más después de recibir la ración señalada por el reglamento? Sí, señor. Así es. ¿Es posible que Oliver haya hecho semejante cosa? Está claro que lo hizo. Debe ser castigado severamente. Que lo encierren en el calabozo. No bastará con eso. Hay que echarlo, que se vaya del orfelinato. ¡Sí, fuera con él! ¡Fuera Oliver! ¡Fuera Oliver! ¡Fuera Oliver! ¡Fuera Oliver! ¡Fuera Oliver! ¡Fuera Oliver! ¡No, no! ¡No, no!